Música Josefa estaba sembrando su mática de mafafa Josefa estaba sembrando su mática de mafafa Y yo la estaba observando por debajo de las gafas Y yo la estaba observando por debajo de las gafas Josefa que linda tienes tu mática de mafafa Josefa que linda tienes tu mática de mafafa Josefiti mafapita la miré con la gafita Josefiti mafapita la miré con la gafita Y Josefiti mafapita la miraba con la gafa Josefiti mafapita la miré con la gafa Y Josefiti mafapita la miraba con la gafa Música Esa matica sí tiene, solo una preciosa hoja Y mi manquera la quiere, pa' regarla toda hora Y mi manquera la quiere, pa' regarla toda hora Josefa que linda tiene, tu matica de mazapa Josefa que linda tiene, tu matica de mazapa Josefita y mazapita, la miré con la gafita Y Josefita y mazapita, la miraba con la gafa Josefita y mazapita, la miraba con la gafita Y Josefita y mazapita, la miraba con la gafita Ahora como me contongo, todavía no le he pagado Ahora como me contongo, todavía no le he pagado Si no me la reciben, porque tú ya la has cruzado Si no me la reciben, porque tú ya la has cruzado Josefa que linda tiene, tu matica de mazapa Josefa que linda tiene, tu matica de mazapa Josefita y mazapita, la miraba con la gafita